Más de dos movimientos por turno. Ok, qué extremo se puso la canción. Barriles rojos. Ah, mira, ahí hay otro bato. Ok, qué intensa la música. Ok, tengo vatos. Tenemos vatos atrás. Sí, para que no sepa de dónde le dan. Ya sé para hacerle daño una vez. Ahora vamos a cambiarnos a... Oye. Es que todos me ven aquí. A ver así. Vienen todos por este bato. Ah, no, ya no sé dónde estoy. Este es porque ellos me vieron brincar. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio nada, una nalegada. ¿A quién va a atacar ese? ¿A el doctor? No. Estamos atrapados, ¿sabes exactamente? Va a atacar, bro. Veamos, ¿cómo hacer esto? Primero con esto. Lo hacemos hacia el mínimo. Hay un paso hacia atrás. Y les vuelo el cerebro. Tengo que darle los tres tiros. Así no me enojo. Y dejo esto por si necesito ver guacho. No me vio. Ya me vio. Hmm. Aquel vato me da cosas. A ver. Ahí está. Ahora vamos a checar esto, a ver qué nos dice. Te puedes conseguir medallas extras al destruir cierto número de enemigos. A ver, vamos a darle así. A ver, vamos a darle así. ¿Cómo estará bueno proseguir? Digo que mejor así termino el turno. No sé por qué. Y vamos a tener mi video sobre el overguacho por si algo. Hay dos de esos vatos. Y hay dos cuidando la puerta. Ahí está. Lo principal va a ser moverse en este... No creo que no te veo. No me alcanzo a dar. Vamos a hacerlo. Ahí me quedo para tener todavía a Google Watch. Ya me vio. Ahí está. Y me va a dar como quiera. A ver. A ver. A ver. Ya vi cómo está la movida. Con este vato. Con el granadillo. Le voy a dar a ese guatín. Oh, sí. A ver. A ver. Chancla. Y voy a moverme. Así. Mira, con este vato. Y así. Creo que así está bien. Creo. Aunque ahora que lo pienso hay un vato ahí a la vuelta. Pero por qué fue. Ya. Valió hecho ese vato. A la bestia. A ver. Veamos. Cómo me voy a mover. Cómo prosigue esto. Tengo dos cuadros. Uno, dos, sí. Tengo dos cuadros. Enseguro no lo maté. Un, otro. Ok. Necesito colectar steam. Y así para conseguir cosas más pros. A ver. A ver. Ahora con este. Vamos a avanzar. Y ya me veo. Bueno, me voy a curar. Es lo bueno. Ahora con este muy shashin. Tengo aquí. Y ahorita. Les van a caer morteros. Por sorpresa. Ok. Creo que ya no. Overwatch, Overwatch. Es útil el Overwatch. Pero también es castrante cuando ellos lo usan. Nada más quedan dos. No me preocupo tanto. Me asomé mucho. Ese daño lo pude haber evitado. ¿Qué? Me dejó. Ahí está. No sabía que de tiros te podían dejar así aturdido. Oh, ese bato no lo había visto. Y ese menos. No sé por qué se me acaba de salir algo feo. Que sea en la siguiente pantalla. Que sea en la siguiente pantalla. Que sea en la siguiente pantalla. Ay, que bueno. Victoria, turno. Ahora ya harás. Tú has recibido lo suficiente. Lo ganado lo puedes enviar a tu juego completo. Y adquirir armas únicas. Rango del equipo. Aumentado. Mil no sé qué tantos para el siguiente rango. Oh, es eso. Es para que ella se va a pronunciar a estos niños de granada. No, no. John, nuevo plan. Sí. Más vale que sea uno bueno. Lo amarás. Corre. Wow, si ese fuera el plan hasta yo lo hubiera dicho antes. Tú sabes que odio correr. ¿Qué es eso? Ok, un, un, un aeroplano. Ok, vaya aeroplano. ya ves vaya aeroplano ya pero de quién es digo pero quién es no importa hay que subir continuará si es típico un demo así te lo dejan en un punto medio enero y así número 2 para que el demo continúa pero dónde estamos se llama la dama de la libertad ay no manches ahora minkón el señor presidente bueno no habrá ibraham minkón presidente de los eeuu americano está vivo despite de rumores de salida de los rumores es una gran fortuna que los encuentren efectivamente inmediato están son agentes de steam steam no tiene tiempo para explicar debemos apreciar el palacio de buckingham nos necesita la reina los necesita y braham minkón un apache y un y un barco esto qué demonios por qué tienen que poner música buena los detesto mucho los detesto o mira esto a todos les salen misiles y cohetes y no tienen datos especiales porque ellos si los matan en las cinemáticas de un tiro y yo acá en el juego no tengo que tardar más malditos hola y gracias por unirte a nuestra tropa élite en el demo mi nombre es catering catering con k reino has hecho unos tremendos avances el día de hoy ¿te importaría tener algún entrenamiento avanzado?, hasta ahora la tenia tu guía para un k runda sera una guía para un grupo de dos hombres La mayoría de las misiones requerirán 4 agentes. Es por eso que te asignaremos equipos especiales en tus siguientes misiones. Tiger Lily, Tire Lily. Un medico mortal... El medico que dispara las granadas y te cubra en área. Bueno, 2 de hecho. También estamos para el cuarto miembro que está en el campo. El es más... Estaría bien que les des una mano. El es fuerte, pero no es un... No sé qué... A ver, preparar. ¡Gracias!